Diciembre marcó una alza generalizada en el sentimiento de los mexicanos sobre el futuro en el corto y largo plazo de la economía, justo cuando Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de la República Mexicana. En el último mes del año pasado, el indicador de confianza del consumidor, ICC, se expandió 8,3 puntos en relación con el nivel del mismo mes de 2017, lo que representó su mayor alza desde principios de 2002 y con ello suma 17 meses consecutivos en expansión. Te puede interesar, sube 62,9% venta de vehículos híbridos y eléctricos de acuerdo con las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, al interior del ICC elaborado de manera conjunta con el Banco de México. La certeza sobre la situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada con la que tenían el año pasado aumentó 2,5 puntos en su comparación anual. A futuro, el indicador que mide la expectativa sobre la situación económica esperada de los miembros del hogar para diciembre de este año creció 8,6 puntos en el Período de referencia. El componente sobre la actual situación económica del país comparada con la de hace 12 meses avanzó 5,5 puntos anual, con cifras desestacionalizadas. La certeza sobre el futuro de la economía también permitió un incremento de 2,5 unidades en el componente que señala las posibilidades en el momento actual de que los integrantes del hogar compren un mueble, televisión, lavadora, entre otros productos de consumo duradero. Además, al comparar el resultado con noviembre también hubo un repunte de 2,7 puntos en el principal indicador, es decir su mayor incremento mensual desde julio del año pasado. En este caso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en conjunto con el Banco de México reportaron que el resto de los indicadores también presentaron un incremento, siendo el de la situación económica del país diciembre de este año el de mayor repunte, con un crecimiento de 6,6 unidades. Finalmente, detallaron que el componente relativo a la opinión sobre las posibilidades en el momento actual, por parte de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para efectuar compras de bienes durables, tales como muebles, televisores, lavadora y otros aparatos electrodomésticos creció 1,0 punto en comparación con noviembre. Del año pasado, Finanzas Fiat Chrysler pagará 650MDD por falsear pruebas sobre emisiones.